Por eso nosotros y la gran mayoría de los jóvenes de este país apoyamos las propuestas y las políticas de Álvaro Uybe Vélez, porque entendíamos que hace 8 años teníamos un país inviable, porque teníamos una falta de decisión política clara en combatir un grupo terrorista como el de las FARC.